15 de septiembre, la Copa Uffre alcanza 14.000 soles en premio para el primer puesto, 5.000 para el segundo y al tercer puesto, 3.000 soles. ¡Ulloa! Es un monstruo, ¿ah? Estoy con Ramos, Ramos va, Luper de Anamarca, Ramos. Ulloa, la reclama en el centro, Roque, Ulloa para él, Ulloa, Ulloa, Roque, ahora sí se perfila, Roque está, tremenda mano abajo de García. ¡Está! Y estamos en la primera parte y lo está ganando el conjunto morado, el conjunto de los amigos de Curianca, Renato Kassana, séptimo partido, sexto partido. Aquí Pichirro Morán de cabeza, Portilla Pichirro ahora, ahora la pelota de Junior Ulloa, aquí va Ulloa para enfrentar la marca de Panquita, Ulloa va a la individual, pasó Ulloa, rompió Ulloa, cuidado señores, venía por allí, el cierre de Guanilo. El balón al saque de banda, señores, aquí del lateral, que llega gracias a Morratiguador García, son de garantía. Va el lateral ahora, señores, aquí García para buscar, señores queridos, leo por allí, el balón, señores, para que vaya a buscar. Estoy pegando. No fue bueno, señores, ahí el balón, señores, al costado, ahí saque de banda, señores, que llega gracias al gentil opicio de San Sebastián Fireworks, portación y comercialización de productos pirotécnicos a nivel nacional. Así es, Renato Casana, todavía el marcador no se ha movido hasta el momento, está ganando el conjunto de los amigos de Corianca por 1 a 0 en este primer tiempo, primera parte de este partidazo. El conjunto de Fútbol 7 está buscando, está consiguiendo, pero la defensa de los amigos de Corianca está bien parada atrás. Seguimos 1 a 0 en un partido que está llegando, gracias a nada más y nada menos que Asociación de Agricultores de Nueva York del Perú, Puente Nuevo, con su gran presidente, el gran Silis Magatón y todos sus asociados. Agradecer también a Frixesport, Leo, para el éxito 100% original, te encuentras en Frixesport. Cuidado, el centro pasado, a ver, inventa, a ver, dibuje, Panquita, ¿no? El balón atrás para Guanilo, Guanilo, Andy Guanilo ahora, el balón para que lo tenga Leo García. Sale Leo, el balón ahora para Irving, el ratón Luperdi. Leo García, García, balón largo arriba, el pivoteo de Guanilo, perfecto para Cabrera. Si lo ve a Luperdi, cuidado, había una mano. Hay una mano, señores, del Monoviti que acepta su culpabilidad, que es porque le dice 3 la pelota, que jueguen rápido. Vamos a ver, señores, en Tiro Libre, para amigos de Corianca, ¿te sientes seguro? No, señor. No se siente seguro. Llame, señores, a Carlos Martín Paravicini para que se sienta seguro en los mejores eventos deportivos. Carlos Martín Paravicini me dijo, ¿sabes dónde ha estado hace dos días Carlos Martín Paravicini? ¿Dónde? Estaba de seguridad en un velorio. Ah, sí. ¿Está cuidando el muerto? Claro que sí. Aquí vamos a ver ahora. Sí, sí, sí. El Monito Viti, todos los eventos, o sea, quinceañero, bautizo, baby shower, revelación de sexo, de bebé, todo, todos, todos los eventos deportivos. Seguridad, Carlos Martín Paravicini se va. ¿Teléfono de contrato? 9-8-9-60-05-58. Ay, ay, ay. Busquenle en las redes sociales como Carlos Martín Paravicini Mena. Ahí está. Aquí va Ulloa. El balón es de Percival Verde. Ya saben que el 14 y 15 de septiembre la Copa Uferro Casa en Juliaca Puno. 22 mil soles en premio para repartir. ¿Y qué se va a sortear entre los asistentes de Sebastián Figueroa? Un lote, un terreno. Ay, 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 un terreno se va a sortear increíble. Solamente pagado tu entrada y ya estás participando. Nada más, nada más. Estás preguntando Martín si necesitan seguridad. No, ya está contratado. Ah, ya está. Ya se va ya, para Juliaca. Aquí vamos a ver ahora. Va a salir Leo García. Se fue de la cancha Roque, ingresó estoico Ramos. Aquí está Pichirro. Primero Pichirro huyó hasta estoico está. Ay, 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 para mí debió definir estoico. La quiso, señores, poner en el segundo palo para Pichirro que no llega por poco y nada. Se ha salvado, amigo de Corianca, cerca a Fuego 7. Saque de Arrico, señores. Se bichería, mi barrunto, la casa de la selección es siempre mejor que la última vez. Aquí vamos a ver el lateral, señores, en ofensiva. Al amigo de Corianca para Luperdi. Ay, Irving Luperdi, vamos a ver, atención. El centro, quería Pichirro, lo perdí, pero se iba al verde para lanzarse allí. Lo van a molestar a Yerziño. Bueno, ayer si ya no te puede ganar una amarilla de esa manera en un partido de esta magnitud. Gana 1 a 0, señores. Amigo de Corianca, gol de Panquita Ramírez. Ruiz Portilla. Ulloa. Ulloa con la marca de Moreno. Ahora para que vaya Portilla. Vamos a ver quién se muestra. El balón, señores, ahora. Vamos a ver quién se muestra. Aquí Ulloa. Aquí vamos a ver, Leo García. Juanilo. Panquita Ramírez. Panquita, cuidado, señores. A ver, recuperación de Ulloa. La pelota de Pichirro Morán. Aquí está Ulloa, el balón, a ver, Portilla. Bueno, era buena la intención de Portilla. García, finalmente, Laraguay. El balón afuera, señores. En el fondo la salida para el equipo de Fútbol Gólez 7. García, Juanilo. Juanilo para salir ahora con Leo García. Gana el señor de San Diego de Corianca 1 a 0. Cuidado, señores. Recupera Ulloa. El Monovic. García. García para sacar el equipo del centro. No, 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 no. Fue esa que de meta, señores. Al final, me parece, sí. Este fondo va a salir Leo García para los amigos de Corianca que están ganando 1 a 0. Llegaron, gracias a Quintamo, para el señor de Rubén Cayucci, perderos, 19 de la ruta de Impa en Plum Alta. Falta de Ulloa. Le pone el brazo Ulloa, ¿no? Bueno, aunque Ulloa le dice el árbitro. Yo le adivino, le dice su enganche. Aquí va Panquita Ramírez. Panquita frente a Ulloa. Para mí, dos de los mejores en el momento en el tema individual. En el tema de encarar, en el tema de driblear, en el tema de ser decisivo, de definir. Muy bien, ambos jugadores. Aquí Portilla. Ulloa. Ulloa para enfrentar a Panquita, hacer muy duelo allí. Aquí va Junior, va. Ulloa con la pelota. El pase bueno para esto. Y corramos, Sierra Guanilo. Muy bien, soy Juanilo. Ahí la dejó ahí a dividir. Anoyarcillo. Y ahora dibuje maestro. Aquí va Panquita Ramírez. ¡Vaya, Panquita Falta! ¡Alta! ¡Qué vuelo, ah! Entre Panquita y Ulloa, Sebastián Figueroa. Los dos. Los dos. Tremendos cuadros. Sí. Panquita Ramírez. Sabine. Para visualizar la situación. Guanilo. Panquita. Buena. El balón ahora. Tranquilidad que le pide allí Cabrera. Luperdi. Elvis Cabrera con Guanilo. Rebota, señor Esportilla. El balón al saque de lateral. De mano Guanilo. A ver qué pasó. Va a haber variante primero. Cambio. Se va. Ingresa Deicor. Santa María. Se fue el Monoviti Ruiz. Así es, Renate. El primer cambio que ejecuta el conjunto de fútbol 7 es Deicor. Entra Deicor. Sale el Monoviti Ruiz. Es el primer cambio. Un cambio que lleva gracias a Pedro Lengrub. Con su estación de servicio Girón, Cusco, Manzana y 8. Lote 14. Entablada de Lurín. Vía María del Triunfo. Encontraros también Amazonas 994. Inca Ollantay. Vía María del Triunfo. Con su estación de servicio Pedro Mario. Aquí la sonida de Ine García. A ver quién se muestra por aquí. Arriba Cuillotto. Portilla de Cuelga Valverde. Llegamos a las importaciones autonómicas de Rafa León. Gana 1 a 0, señores. El equipo de Amido Corián de Deicor. Pero Ulloa. Ulloa para enfrentar la baraca, señores. Ahora de Ramírez. Va Ulloa. Le ganó, señores. Ulloa al centro. Cuidado. Guanilo. Ahora se viene el contragolpe. Falta. Sí. En el pie de apoyo Ulloa contra Guanilo. Tiro libre. Para los amigos de Corián de Deicor. Así de Renato en la media vuelta. Y Ulloa le deja el pie. Tras el pie de apoyo a Guanilo. Cobra la falta de Intai. Tenemos tiro libre en salida. Tiro libre. Que ya gracias a Gabriza. Renato Casana. Saca Guanilo de cabeza. Elvis Cabrera. Ahora va a Elby. Va a ganar la línea. Elvis en centro. Está. Cuidado el rebote. Sacó Yoa. Portilla. Y se va a armar la réplica. Aquí se viene. Ahora Pichirro para metió la pausa. La maneja, señores. Qué bien pasó Pichirro para. Qué bien Pichirro Morán. Oígame. Vaya no. No hay nada. Lo perdí. Le pegaba encima de Ulloa. Aquí. Evita, señores. El corner Valverde. Jugador tendido. Jugador tendido. Quedó tendido. Pichirro Morán. Se la robaron limpia para mí. Sí, pero qué pinturita que hizo. No, hizo dos ruletas. Dos ruletas allí. Dos relojitos que. La verdad. Chocolate del bueno. Estamos viendo que este partido se va a tener. Así es. En este tremendo partidazo que estamos teniendo. En la Copa Coyabal. Aquí en el Colegio Pedro Coronado. Aún tienes tiempo de venir a ver los partidos. Estamos en el sexto partido. Sí es. Aún nos quedan partidos más. Diez luquitas de entrada. Cecilia para todo el público. En la Copa Coyabal. Que llega gracias a Frenos y Embriague Torres. De Guillermo Torres Aguilar. En calle Río Marañón. 161 San Luis. Informes al Nego 84. 7 y 15. 8 y 42. Para toda ocasión o celebración. Fuegos artificiales. San, San, San Sebastián. De Julio Zuleta Renato Casano. A ver, vamos a ver. Se prepara el reingreso de Roque me parece así. Aquí ahora, señores, para que salga Valverde. De Cor Santamaría. Aquí la tiene Ulloa. Ulloa va hacia adelante. Ulloa. Era el remate de Ulloa para finalizar el primer tiempo, señoras y señores. En San Juan de Lurigancho. BW de Respuesto. Ubícanos en Avenida Iquitos. 283 y 300. La victoria. BW de Respuesto. Renato Casano. La segunda parte de este partidazo. Ha iniciado el segundo tiempo. 1 a 0, amigo de Corianca. Le está ganando a Fútbol 7. El sábado 5 de octubre. El Callao se viste de gala con la Copa Toca y Clase. Lizardo Montero, 194. Y la perla. Y ese mismo día, señores. Estamos, señores. Con el gran campeonato de la Copa Bíblica de Andrómeda. No te lo puedes perder en Chichalda. 20.000 soles en premio. Aquí vamos a ver el lateral. Ahora la pelota para que vaya Deicor. Santa María va Deicor ahora. A ver quién se muestra. El esférico de Ulloa. Aquí va Junior Ulloa. Ulloa, señores. Cuidado la pelota ahora para que vaya a tener la banquita Ramírez. Estoico Ramos. Estoico, cuidado. Le pegaba, señores. La barra de acá. Y la barrida de Irving Loperdi. Vamos a ver, señores. Aquí va el centro. Se elevaba Borratilla, señores. El cabezoso de Borratilla. El balón de arriba elevado, señores. Y saque de meta. Hay que ir. Con señores, rectificaciones que aguita de Coray. La salida ahora, señores de Levarcía. Arcía para jugar largo arriba. Saca de cabeza a Portilla. Ulloa. ¡Toyco! ¡Ay, ay, ay, ay! Me pegaba estoico Ramos, señores. Yo veo algo, te da algo. La pelota, señores. Aquí viene Deycor Santavarilla. Va a faltar. Va a faltar. Deycor. Ulloa. La pelota de Junior Ulloa. Vamos a ver ahora la pelota para que vaya, señores. Empieza a buscar a Portilla. El centro. O sea, que ayer ciño le queda Deycor. Le pegaba Santa María. Me va a lograr. Seque de R. Cogano no será medio de Corianca. Así es, Renato Casana. El conjunto de Fútbol 7 que está buscando en busca del empate. Espacios que no le puede dar a la pelota. Estoy con el perrito. Estoy con la acción. Se te clava un golazo. Y el día de ayer lo vimos. O sea, el día de ayer lo vimos en la Copa Flow y Kingo. Que el perro estoy con marco un golazo. Sí, claro que sí. Aquí vamos a ver ahora. Cuidado. Recoberación de Portilla. Rebotaba Yersinio allí. Aquí el lateral en salida, señores. El lateral BW de repuesto. De hecho de Willy Flores. Luzca la salida. Ahora, señores. Aquí va Deycor Santavarilla. ¡Vícor! Aquí la tiene Roque. Cuidado Yersinio. Aguantó Yersinio. Pasó Yersinio. Se viene ahora con la pelota. Cuidado. Le va quedando a Guanilo. Panquita Ramírez. Luperdi pone fuerza, señores. Roque. Vamos a ver. Aquí Roque para luchar. El balón ahora a Guanilo. La venía sacando de un lado para el otro. Y se viene Guanilo, señores. Guanilo para Luperdi. A ver, Luperdi. Ahí, ahí, ahí. Se durmió Luperdi. Se la sacó Deycor. Quería sacarla. Quería profundizar Portilla. El balón de Estuico Ramos. Ahora aguanta la marca de Panquita Ramírez, señores. Hay falta. Hay tiro libre, señores. Ya jugó rápidamente Estuico Ramos. Vamos a la pelota ahora para que la vaya manejando Deycor Santa María. El marcador está 1-0. Favorable para los amigos de Corianca. Con gol de Panquita Ramírez. En la primera parte gana el equipo de Chepe. El balón de Ulloa. Para encarar. Ahora va a ir hacia adelante Ulloa. El balón de Portilla. Para que vaya Estuico Ramos. Allí la va manejando Estuico Ramos. La maneja la tiene. La cuida. Buscan el otro sector. Aquí con perfil cambiado, señores. Va Deycor Santa María que tiene las medias rayas. Aquí la pierde Deycor. Cabriera, si lo ve a Panquita. Cabriera, si lo ve a Panquita. Dibuje Panquita. Panquita lo dejó en el suelo a Deycor. Si la saca, está. Si la saca, está. Ay, no te creo. Hizo todo, Panquita. No te creo lo que hizo, señores. Panquita Ramírez. Y tampoco creo lo que acaba de errar Cabriera. Aquí está Ulloa. Ay, no te creo. Explícamelo tú, por favor, Sebastián Pidero. Lo que hizo Panquita Ramírez lo dejó prácticamente en el suelo a Deycor. Santa María y Elvis Cabriera, mi hermano. Definió muy mal. Definió por arriba del travesaño. Son guajas y goles que no puedes perdonar a un equipo como el fútbol 7, Renato. Situaciones claves, ¿eh? Sí. En los partidos, sí. Aquí lo seguí de Berzina. Yerziño Moreno. El autopase de Yerziño. Va Yerziño. Va el rápido Yerziño. Se quedó sin campo allí. El balón a la zona lateral. Portilla. Ulloa. La paró con la espalda. Tiene para esto Ulloa. Aquí vamos a ver Ulloa para enfrentar a Panquita Ramírez. Firme la marca Panquita. Ulloa para fuera de manos. El balón de Estóico Ramos. 1 a 0 gana, señores. El equipo de amigos de Corean Cabalvis Cabrera. Llega el cierre. La cobertura oportuno allí. Portilla. Largo el servicio. A ver, Ulloa. Quería buscar por ahí Juanilo. Muy bien de cabeza para defender. El lateral le pertenece. El juego de manos lateral. Fritz Sport. Toledo para el éxito. Aquí va Ulloa. Aquí vamos a ver. Ya saben que este 14 y 15 de septiembre. La copa oferta casa en Juliaca Puno. 22 mil soles en premio. Sorretearíamos por aniversario un lote a todos los asistentes. No se lo pueden perder. Aquí recuperaba esto y corramos el balón de Ulloa. Y se viene Pichero para comendar la contra. La dejó correr muy bien Roca Ulloa. Va a ser golazo. Qué golazo. Golazo. De Fulgón 7, señores y señores. Una triangulación perfecta. El triángulo perfecto si existe Sebastián Figueroa. Aquí en el fútbol apareció, señoras y señores. Ulloa, sí, para dársela a Miguel Roque. Ya la había iniciado, señores. Y si Romana N llega, sí, el empate. Uno para Amigos de Corianca. Uno para Fulgón 7. Desde el robo, desde el robo estoico a Yerciño. Comenzó la jugada para Pichirro. Luego para Ulloa y Roque para finalizar en una triangulación perfecta. Apareció el nueve ahí, el goleador. El gol que llegó del mundialista del porvenir de Roque. Roque llegó marcando el gol del empate. Uno para Fulgón 7. Uno para el conjunto de Amigos de Corianca. Gol de Raya Sport. Aquí vamos a ver, señores. Llegó tenso. Aquí vamos a ver, señores. El Luis Cabrera, el balón de Panquita Ramírez. Vamos a ver ahora con la pelota, señores. Luperdi. Aquí va a ir bien, cuidado. Recuperó a Pichirro. Morán está. Roque. La resía. La resía, señores y señores. Hay Körner, tiro de esquina, Póquer Perú. La marca brasileña quedó del Perú. Guantes y artículos para los puerteros son de Póquer Perú. Así es, Renato Casana. Seguimos 0-0. Tenemos un tiro de esquina. Tiro de esquina que llega gracias a la Asociación de Agricultores de la Bahía del Perú. Puente Nevo con su gran presidente, gran Celis Macatón. Renato Casana. Papi, un favor, ponte por allá. Estoy acá por transmitirlo, Papi. Vamos a ver, señores. El Luis Cabrera. ¡Vamos! Ya jugó Panquita Ramírez, Guanilo. Un saludo para mi tío Claudio. Veñido, viene otra misión. Nada, ni uno a tío Claudio. Ni uno a tío Claudio. A su nombre, al menos. Aquí vamos a ver ahora a Guanilo. El Luis Cabrera. Abajo la marca de Portilla. Lateral para amigos de Corianca. Así es, Renato. Saque lateral que llega gracias a Mortigo, a Ores, García y a Frenos y Empregues. Torres de Guillermo Torres Aguilar. En Girón, Río, Marañón. 161 San Luis. Informe San Leo. 84, 7, 15, 8, 42. Quinchamos Barberchú. Los mejores especialistas para tu cabello. En el paralelo 19 de la Ruta A. En Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Póquer. La marca brasileña llegó al Perú para que los porteros peruanos puedan disfrutar de su calidad y comodidad. De Póquer. Póquer Perú. Renato Casana. Aquí va saliendo Pichirro Morán en el balón de Portilla. Se viene Roque. Aquí va Estoico Ramos. Ramos va a Luper de la marca. Ramos. Ulloa la reclama en el centro. Roque Ulloa para él. Ulloa. Ulloa Roque. Ahora sí se perfila. Roque está. Tremenda mano abajo de García. ¡Está! ¡Qué chalata eso, Estoico! No te puedo creer. ¡Por ti, por ti, por ti! ¡Goo! Fulgón 7, señores y señores. ¡La pintura! Apareció Luis Ramos. ¡Estoico, señoras y señores! ¡Siempre muerde estoico! ¡Esta viene Chalata, sí! ¡Chalata, señores! ¡Sí, Chalata! Para marcar el segundo le da vuelta. Remontado. Fulgón 7. ¡Fulgón 7, 2! Al amigo de Corianca 1 aparece esto. ¡Y corremos gol por Cienes Autoleones. Así es, Renato. ¡Qué precisión de estoico! Lo esperó. Ese balón vino con una lentitud. Se acomodó estoico para meter esa chalata. ¡Qué pinturita! ¡Qué golazo del perro estoico que nos tiene acostumbrado! Que nos está acostumbrando a este tipo de goles. Renato Casana. Dos para el conjunto de fútbol 7. Uno para los amigos de Corianca. Gol de fuegos artificiales en Sebastián. Aquí Pichirro Morán. Se saca de la marca Panquita. Va Pichirro. Pichirro Roque. Reingresó bien a Roque. No tuvo un buen inicio de partido. El balón ahora de Ulloa. Caía en la marca de Garcinio. Lo perde. El balón al lateral. El balón al lateral, señores. Que le pertenece al equipo de fútbol 7. Que lo gana 2 a 1. Así es, Renato. En un partido que estamos viendo a través del golazo BMT. Y este sábado 16 de noviembre. Se viene la Copa Frex. Frex Sport. Con su copa 20.000 soles en premio. Todo lo recaudado, Renato. Será para los más necesitados. La Copa Frex Sport. Y este 14 y 15 de septiembre. La Copa Ufer Casa. 14.000 soles en premio para el primer puesto. 5.000 para el segundo. Y al tercer puesto. 3.000 soles. ¡Huyo! Es un monstruo. Tremendo. ¡Gol! ¡Azú! ¡Full Gol 7! Tremenda acción de Junior. Sí. Junior Ulloa, señores. Que siempre aparece. El mejor para muchos. Para muchos. Sí. El mejor. Junior Ulloa, señoras y señores. Arreca el tercero. 3. Para Full Gol 7. 1. Para amigo de Corianca. Junior. Estefan Ulloa. Así de Renato apareció. Junior Ulloa que no tiene las pinturitas. Siempre aparece Junior Ulloa para marcar. Para hacerse presente en el marcador. Para el conjunto de Full 7. Que pone el marcador 3. 1. Para los amigos de Corianca. En esta segunda parte. Gol. Que llevó gracias a Zapayos. El Macri. Leó Montes. Ahí en el mercado. Guamantanga. Zapayos. El Macri. Renato Casana. Estamos en la segunda mitad. Lo ha volteado el conjunto de Full 7. Con el marcador 3. A 1. En esta segunda parte. Sexto partido de la primera fecha de la Copa. Coyabal. Correcto señores. Lo perdió 1 a 0. Full 7. Lo gana 3 a 1 ya. La mano afuera de García. El árbitro Rivera. Fue el que sancionó ahí en ese sector. En el vértice del área. Pichirro Morana para retroceder. Estoico para guardarla. Más atrás señores. Seguro con Esperci Valverde. Valverde para salir. A ver quién se muestra. El balón largo arriba. Sacó de cabeza. Guanilo Luperde. Ulloa. A ver vamos a ver señores Luperde. Ahora para tenerla. El balón de Guanilo. Aquí va señores. Al saque de costado. Ahora dice que. De lateral. El señor. El lateral rey. Espor cotiza con los mejores. Guanilo para salir con García. Hacia Renata. Si deseamos. En el interno. Que se te venía el segundo. Ahora ya creo que ya no. Así es. Estamos en el marcador. ¡Uff! Se acaba señores. Cusipera alta. Ay, ay, ay. Se robó fuego en el área de Fútbol 7. Aquí insiste. Va el Viz Cabrera. Cuidado Cabrera. Para tenerla. Para cuidarla. Pasó Cabrera. ¡Oh! ¡Cole! De los amigos de Corianca. La hizo todo el Viz Cabrera. Lo taparon a Percy Valverde. Había una multitud delante de él. Llega señores. Otro descuento. Tres. Para Fútbol 7. Dos. Para amigos de Corianca. Así es. Renato Casana. Se durmió toda la defensa del Fútbol 7. Ahí después de ese tiro de esquina apareció. El Viz Cabrera por abajo. Por abajo. No pudo hacer nada. Percy Valverde se pone en el marcador. Tres a dos. Partilazo que tenemos que dar. Gracias a Fuegos Artificiales San Sebastián. Y a Frex de Puerto le da por el éxito. Se viene. Ulloa. Va con la marca de Panquita. Recuperación de Panquita Ramírez. Ulloa. El señor le salió la presión. Panquita. Muy bien. Destaco para Yerciño. ¡Vaya Yerciño! Y se viene. Señores. Primera, segunda, tercera. Y aquí vamos a ver ahora. El Viz Cabrera. Si lo ven a ver en el otro costado. Cabrera. Caía falta de Roque. ¿Sí? La falta de Roque, señores. Y era libre, señores. Frenos y en Breguis Torres. Así es, Renato. Sí va. El Viz Cabrera. Ahí le cobraban la falta. Tiro libre peligroso para... Tiro libre peligroso para Fútbol 7. Tiro libre peligroso que llega a Frenos y en Breguis Torres. Los Injirón, Río Marañón, 161. Renato Casana. ¡Cuyano García! ¡Ay, ay, ay! Se fue al ataque, Leo García. ¡Apacaba un minuto, mira! Saquenar, con señores. Gana Fútbol 7. Por 3 a 2. Partido no. Partidazo. La Copa Cuyabal. Va a salir de en el fondo ahora Valverde. Va a sacar Valverde. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva Roque, señores! Buena respuesta de García. Ahí se que de esquina y córner, señores. ¡Córner! Gabriel Sede de Juan José Rioja. Vamos a ver. En centro, señores. Arriba Roque. La dejó correr Roque. Va a ganar Roque, señores. Se la lleva. No hay nada, señores. Chocaron los hombros allí. El balón de Luperde Cabrera para pivotear. Cuidado, Cusí. Con lo justo, Cusí Peralta. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Final, final, final. Partidazo, señores. Aquí en la Copa Cuyabal. Full gol 7. Le acaba de ganar 3 a 2 a los amigos de Corián. Que en el mejor partido del campeonato. Señores y señores. Que hablemos aquí en la Copa Cuyabal. Somos el golazo de Métil. Que hablemos aquí en la Copa Cuyabal. Gracias.